Este jueves, en enlace telefónico con la emisora RPP, Hugo de Cela, vicecanciller de Perú, aseguró que la habilitación de aviones por parte del gobierno de Nicolás Maduro para que ciudadanos venezolanos que residen en Perú regresen a su país, es una operación propaganda, no es algo que tenga un impacto importante. Es más que todo una operación de propaganda. Asimismo, de Cela explicó que si se hace una constatación de la realidad, se observa que en un avión caben aproximadamente 100 personas, un número equivalente al de venezolanos que ingresan a Perú cada media hora. Ningún país en la región ha estado preparado para una crisis de esta magnitud. El esfuerzo que estamos haciendo ahora es tratar de medir el tamaño de la crisis en cada uno de los países, identificar cada una de las falencias, detalló. También, aseveró que este lunes y martes se realizó en Ecuador una reunión entre varios países de la región, a fin de abortar la crisis migratoria y definir los temas que requieren de cooperación técnica y financiera por parte de organismos internacionales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.